Muy buenas Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y hoy os traigo un vídeo que no sé muy bien si debería traer, ¿por qué? Es una canción de Amaya, bueno, en verdad no sé qué os explico si lo veis en el título, pero bueno Es una canción de Amaya que se llama Cuando estés triste Entonces tengo dos motivos Primero, no me gusta, no me encanta o no disfruto tanto las reacciones de canciones que no tienen videoclip Porque me gusta reaccionar a todo, no solo a las letras Sino a la actuación del que salga en el videoclip, el videoclip en general Entonces ese es el número uno Número dos Nunca he sido yo muy poro de Amaya, sinceramente Es verdad que reconozco que es única Porque todavía no he visto a nadie que sea como ella, las cosas como son Y que es una, o sea, no sé Yo sé que mola, ¿sabéis? Pero es que a mí no me gusta, entonces por eso no sabía Pero uno de vosotros me la pedía, así que aquí estoy haciéndola La canción, creo que ya lo he dicho, se llama Cuando estés triste Y pues creo que tiene unos ocho meses o cosas así, pero no estoy muy segura Vamos a ver qué tal Tres minutos treinta y siete El vídeo al que yo voy a poneros es de doscientas noventa mil visitas más o menos Y vamos a ver, creo que no tiene el videoclip, vamos a ver, a lo mejor ahora me estoy equivocando Que llorar Esto no funciona No sé si funcionará Por favor que haya paz Entre nosotras No haces más que decir Esto no funciona Por favor anímate Y perdóname Qué bonito ese cambio Siento que es por mi culpa Ven, vamos a ir A ver el mar Por fin Ven, coge tu bolso Y vámonos de aquí Hay que ver los cambios de tono que hacen Y bújate los pies en la orilla Mira el castillo Ahora es todo nuestro No haces más que llorar Esto no funciona Por favor anímate Y perdóname Y perdóname Siento que es por mi culpa Ven, vamos a ir A ver el mar Por fin Ven, coge tu bolso Y vámonos de aquí Mújate los pies en la orilla Mira el castillo Ahora es todo nuestro Y vámonos a dar una vuelta Está atardeciendo Todavía hay tiempo Vale, creo que he terminado Sí, me parece que sí A ver No sé muy bien qué decir He estado leyendo Mientras la he escuchado He estado leyendo comentarios Y el 80% de comentarios Que he leído Dicen todos Que es la mejor canción De su disco No lo sé Porque no he escuchado el disco Vaya Pero Lo que hay que reconocer Es que esta tía Tiene una No sé cómo explicarlo Como que transmite Algo diferente ¿Vale? En mi caso No me ha encantado Sinceramente Lo siento muchísimo Pero no es una canción Que yo vaya a escuchar Seguramente Porque es que Como que me Duerme un poco Perdón No me duerme ¿Vale? Pero es una canción Que me relaja demasiado Y yo cuando escucho música No suele ser para relajarme La verdad Entonces no creo Que lo vaya a escuchar Sí que es verdad Que uno de los comentarios Que he leído Es como Cierra los ojos Y me transporta A no sé dónde Y es verdad Si tú cierras los ojos Te transmite una paz Bueno Cuando cantas En plan súper agudo A mí no Sinceramente Pero el resto de la canción Sí Sí que es verdad Que eso Que siento que transmite paz Y que la letra es un poco Como vámonos de aquí Vamos a ser nosotros 100% Algo así Es lo que yo he entendido Nada Digo lo mismo No es una canción Que me haya encantado Pero no porque crea Que esté mal la canción O porque sea fea Sino porque a mí Simplemente Pues no me va Pero Es más Me gusta más La canción en sí La voz de ella La música Y eso Que la letra En particular Pero Pero me ha gustado Bastante La verdad Sinceramente Si esta es la canción Que más ha gustado Del disco A mí Personalmente Yo Sin hacer daño A nadie No creo entonces Que las otras canciones Me vayan a gustar Puede ser que me equivoque Porque para gustos colores Y sobre todo El color tierra Pero Si esta es la que más gusta No creo entonces Que me gusten las otras ¿Sabéis? Pero bueno Dejadme vosotros en comentarios Lo que pensáis Espero por favor Que de verdad No esto me deja mal Mi comentario Porque simplemente Es mi opinión De lo que a mí me gusta De lo que yo escucho Y lo que yo veo Bueno en este caso Ver no Pero escuchar sí Así que nada Espero veros en un próximo vídeo Y que no os enfadéis mucho Y nada Un besito enorme Y chao